Buenas tardes a todos, siendo las 17 horas con 19 minutos, del día 3 de marzo del año 2022 se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario de lectura a la lista de asistencia. Buenas tardes, con gusto, presidente. Buenas tardes, con gusto, presidente. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Verificación de quórum y declaración de apertura. Punto 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 17 de febrero de 2022. Punto 4. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPLSN 6321, de fecha 10 de febrero del año en curso, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite a los acuerdos legislativos números 138, 139, 141 y 142, de la 63ª 22 legislatura. Punto 5. Lectura y discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autoriza celebrar un contrato de arrendamiento entre la ciudadana MA de Jesús Medina Venegas y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por concepto de renta de local para la biblioteca José Vasconcelos. Dichas instalaciones están ubicadas en la calle Juan Manuel, número 72, entre las calles Juárez y Zapata, en la delegación de Capilla de Milpillas, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, por la cantidad mensual de 2.188.69 pesos, IVA incluido, menos el 10% de ISR retenido por el arrendamiento, quedando un neto a pagar de 2.000 pesos, moneda nacional, IVA incluido. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen correspondiente. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe la renovación del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la ciudadana María del Carmen Franco González, con respecto a la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac, de esta ciudad, donde se encuentran brindando servicios de la Casa del Artesano y oficinas de turismo, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022, conforme al dictamen anexo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se apruebe la celebración del contrato de acomodato entre la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la entrega de cuatro motocicletas de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice celebrar los contratos de arrendamiento de los baños públicos, parque de los maestros, unidad administrativa Morelos y delegación de Pegueros, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del centro recreativo Presa del Jigüite de este municipio y sus delegaciones, quedando de la manera como se proponen en el dictamen respectivo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Puerta del Bosque, ubicado por la avenida Puerta Vieja sin número al suroeste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen correspondiente. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la modificación del Acuerdo 10.30.2018-2021, de fecha 17 de junio del año 2021, en virtud de la modificación al proyecto definitivo del desarrollo denominado Los Encinos, únicamente en la cantidad de unidades privadas, quedando, como se describe en el dictamen respectivo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las áreas de cesión para destinos y protocolizar la certificación de hechos del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, etapa 1 y 2, ubicado al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Residencial Los Alpes, etapa 1, ubicado al costado oriente del fraccionamiento Lomas de San Alfonso, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se especifica en el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita se aprueben las reglas de operación para el programa denominado TEPA Emprende, mismas que se anexan al presente dictamen. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se aprueben las bases de la convocatoria TEPA Emprende, mismas que se anexan al presente dictamen. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita se autorice la suscripción de un convenio entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Instituto Jaliciense de Tecnologías de la Información AC, de acuerdo con el dictamen anexo. Punto número seis, varios, entre ellos el uno, solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte de la ciudadana Mireia Franco Barba, regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. Y segundo punto vario, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana regidora Rosadriana Reynoso Valera. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna aclaración? Gracias, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 17 de febrero del año 2022, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias, abstenciones. ¿En contra? Perdón, regidoras, no me quedó claro su voto. ¿Fue a favor o de omitir la lectura? Regidora Rosadriana, a favor. Sí, gracias. Así mismo, les están pregunto si alguien tiene alguna observación en el contenido de dicha acta. Muchas gracias, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Gracias. ¿Abstención? Son 14 votos a favor y una abstención. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura los turnos agendados. Con gusto, presidente. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPLSN, 63ª, 21, de fecha 10 de febrero del año en curso, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 138, 139, 141 y 142 de la 63ª, 22, a través de los cuales formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el primer acuerdo, el 138, se realicen campañas para fomentar la actividad física y el consumo de alimentos saludables. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones e iniciativas de salud, prevención y combate a las adicciones colegiada con deportes. El segundo acuerdo, y es el 139, se mejoran las instalaciones y la atención en las oficinas de recaudación. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Tercer acuerdo, número 141, se generen programas y políticas públicas de apoyo para la adquisición de vivienda. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones e iniciativas de desarrollo humano, asistencia social, de la juventud y participación ciudadana, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura. El cuarto acuerdo, 142, se constituya el Comité Municipal para la Prevención del Sistema de Inmunodeficiencia Adquirida y se intensifiquen sus campañas. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación o comentario? Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario, que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Con gusto, presidente, del punto 5, inciso A, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre la ciudadana M.A. de Jesús Medina Venegas y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por concepto de la renta de local para la biblioteca José Vasconcelos. Dichas instalaciones están ubicadas en la calle Juan Manuel, número 72 entre las calles Juárez y Zapata, en la delegación de Capida de Milpillas, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Esto por la cantidad mensual de 2 mil 188.69 pesos, IVA incluido, menos el 10 por ciento de ISR retenido por el arrendamiento, quedando un neto a pagar de 2 mil pesos, moneda nacional, IVA incluido. Segundo, se erogará el recurso para este servicio del proyecto 31, atención a la ciudadanía, partida 445, ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya lo mencionó, es para la renovación del contrato de arrendamiento de la biblioteca que se encuentra en Capilla de Milpillas. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Muchas gracias, les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza celebrar un contrato de arrendamiento entre la ciudadana María de Jesús Medina Venegas, perdón, Ma de Jesús Medina Venegas y el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, por concepto de la renta de local para la biblioteca José Vasconcelos en la delegación de Capilla de Milpillas. Asimismo, se autorizan los dos puntos del dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto correspondiente al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que Primero, se apruebe la renovación del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la ciudadana María del Carmen Franco González, representante legal del ciudadano José Franco Franco, mediante el poder número 15.383, de fecha 25 de enero del 2022, pasada ante la fe del notario público número 2, maestra Gabriela García Medel, de esta municipalidad. Con respecto a la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac, en esta ciudad, donde se encuentran brindando servicios la Casa del Artesano y oficinas de turismo. Esto con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Segundo, dicho contrato será por la cantidad de 12 mil pesos moneda nacional, estos mensuales, de los cuales el monto de 7 mil pesos moneda nacional se erogará por parte de este municipio, del proyecto 66, Tepatitlán Turístico, partida 322, arrendamiento de edificios, y los otros cinco mil pesos moneda nacional serán cubiertos por los artesanos que se encuentren instalados en este inmueble antes mencionado. Tercero, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. De igual forma, ese contrato de arrendamiento, para lo que conocemos como la Casa del Artesano, los que estuvieron en la comisión se dieron cuenta que este punto se pasó dos veces por comisión, ya que había que aclarar algunas cláusulas que estaban en el contrato anterior, que se modificaron y se hizo un, digamos, un mejor acuerdo para este contrato al quitar algunas cláusulas. Y también se solicitó que se entregara el poder notariado, ya que no existía el antecedente, efectivamente ya se presenta con fecha del 25 de enero, si no me equivoco, el cual da el poder a la ciudadana que se menciona, María del Carmen Franco González, para poder llevar a cabo la firma de dicho convenio con el ayuntamiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Aclaración, comentario. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se aprueba la renovación del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la ciudadana María del Carmen Franco González, con respecto a la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac en esta ciudad, donde se encuentran brindando servicios de la Casa del Artesano y oficinas de turismo, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero se autorice la celebración del contrato de comodato entre la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la entrega de cuatro motocicletas mismas, que a continuación se describen. Ahí está la gráfica en su documentación. Todas las cuatro son marca BMW 310, equipadas con kit federal, signal, torreta, sirena con bocinas, sistema de luces traseras, delanteras, compartimiento para radio, mochilas laterales y burreras. Ahí tienen la numeración de cada una de ellas, la numeración del motor, así como la placa. Segundo, la vigencia del presente contrato será a partir del día 28 de enero del año 2022 y concluirá hasta el 30 de septiembre del 2024. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, recientemente recibimos por parte de las autoridades estatales cuatro motocicletas BMW, con las características que ya acaba de mencionar el secretario general. Aparte de bonitas, están muy buenas, ya tuve la oportunidad de calarlas, darles una vuelta por ahí, ya tienen placas y todo lo necesario para estar circulando, nada más falta la firma del convenio que estamos mencionando en este momento. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Muchas gracias, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. De igual forma, les solicito que en el cuadro de la descripción de las motocicletas se agregue lo referente a las cámaras de conformidad con el convenio que tienen en el presente punto, donde menciona que también será entrega de unas cámaras. Cámaras de seguridad de solapa con doble cámara marcada body con cam modelo security BCW7. Si están de acuerdo, por favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del contrato de como dato entre la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, para la entrega de cuatro motocicletas de conformidad con el dictamen correspondiente, anexándole la descripción de las cámaras. Pasamos al siguiente punto, que es el inciso de… Adelante, secretario. Con gusto, presidente. Inciso de dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice celebrar los contratos de arrendamiento de los baños públicos, parque de los maestros, unidad administrativa Morelos y delegación de pegueros, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del Centro Recreativo Presa del Jigüite de este municipio y sus delegaciones, de conformidad al siguiente listado. El listado contiene del 1 al 17, también se encuentra el material desde hace 48 horas en sus manos, trata sobre todo los estanquillos, los baños y las personas a quienes se les fue adjudicado. ¿Es cuánto, presidente? Ah, no, perdón, segundo, punto segundo. La vigencia de dichos contratos será del 1 de marzo del año 2022 al 30 de septiembre del año 2022. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma de los contratos correspondientes. Es cuánto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, de igual forma, los que tuvieron la oportunidad de estar en la comisión cuando se revisó este punto, se están celebrando solamente los convenios, como dice la cláusula segunda, hasta el 30 de septiembre del año 2022, porque se mencionó que vamos a hacer una actualización de datos en cada uno de los estanquillos que es necesario para revisar inclusive también los gastos, porque no queda claro en muchos casos, ni siquiera los gastos de luz de cada estanquillo, por lo que vamos a actualizarlos y se le van a agregar algunos medidores a los estanquillos que faltan para que cada estanquillo presente cuáles son los gastos que tiene en realidad y en base a eso se pueda hacer en el próximo ejercicio, en el próximo contrato, se puede hacer una actualización en la ley de ingresos para que quede acorde a las necesidades mencionadas. Y bueno, en el primer punto menciona, dada la convocatoria, quienes quedarían en este caso a cargo de cada uno de los estanquillos, la gran mayoría son personas de renovación, se mencionó que se les iba a dar prioridad en este caso a las personas que ya los venían trabajando durante algunos años para celebrar nuevamente estos contratos hasta el 30 de septiembre del año 2022, del presente año. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración de los contratos de arrendamiento de los baños públicos, parque de los maestros, unidad administrativa Morelos y delegación de pegueros, así como los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del centro recreativo presa del Jihuite. De este municipio y sus delegaciones, quedando de la manera como se propone en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano. Obra pública y nomenclatura donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta H4U y mixto de nivel barrial intensidad alta MB4, denominado Puerta del Bosque, ubicado por la avenida Puerta Vieja sin número al suroeste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidor Óscar Ronelas Martín, presidente de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano, obra pública y nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Bueno, comentarles que días pasados tuvimos la oportunidad de visitar este fraccionamiento los regidores que formamos esta comisión y comentarles que hubo algunas observaciones que en su momento se iban a trabajar, digamos, no graves, y también hacer su conocimiento que en el expediente se cuenta con todos los dictámenes y constancias de las áreas involucradas del ayuntamiento para este tipo de desarrollos y en los cuales no se encontró ninguna observación. Igual, aprovechando la ocasión, decirles que cuando sea el evento protocolario de la entrega-recepción, estaremos convocando a la Comisión de Obra Pública para que nos acompañen, para constatar sobre todo los detalles que observamos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora. Muchas gracias, señor presidente, por cederme el uso de la voz. Pues nada más aquí agradecer al regidor Oscar por hacernos estas invitaciones, junto con él y con el equipo de Obras Públicas, por recorrer estos fraccionamientos y darnos cuenta visualmente, estando ahí, cómo es la entrega, cómo se encuentran estos fraccionamientos. En la comisión pasada de Obras Públicas, yo le hacía la observación, que yo creo que como comisión lo que también tenemos que hacer y también Obras Públicas es tener un poquito más de cuidado en ver qué es lo que los fraccionadores ceden al ayuntamiento, porque de verdad hay espacios que no funcionan para nada. Entonces, el regidor pues tiene ya esa encomienda, nos dijo que van a estar muy al tanto, pues para que sean espacios que de verdad se puedan aprovechar. Muchas gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidor. Bueno, comentarles que a raíz de estas visitas que hemos tenido a la comisión, el día de hoy estuvimos junto con las diferentes áreas de Obras Públicas, tocando este tipo de temas, donde se puso énfasis en esos detalles, que las áreas de sesión realmente fueran áreas que le sirvían al municipio y que no fueran lo que no le sirve a los desarrolladores. El día de hoy, curiosamente, estuvimos viendo este tipo de puntos y ya estamos trabajando sobre ello. Es cuanto. Gracias, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias. Comentarles, efectivamente, como menciona la regidora Rosadriana, esa es una de los grandes retos y tareas que tiene esta administración. De inmediato, cuando tomamos el cargo, se reforzó con inspección la parte de Obras Públicas, porque faltaban inspectores y de igual forma nos pudimos dar cuenta de muchos sucesos que se estaban dando en muchos fraccionamientos, pues que no se están haciendo de la forma como se debería. Y bueno, es un gran reto que tiene esta administración, que dejaron de hacer administraciones, que ya pasaron que lamentablemente ya dejaron algunos problemas para la ciudad, para toda la ciudadanía, pero que en la medida de lo posible esta administración va a trabajar y seguir reforzando el área tanto de Obras Públicas como de Ordenamiento, para que lo que se haga de aquí en adelante sea en verdad en beneficio de todos los ciudadanos del municipio que aquí vivimos y que aquí pretendemos seguir viviendo, para que Tepatitlán sea mejor. Muchas gracias. Les solicito levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Regidora Susana. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Puerta del Bosque, ubicado por la avenida Puerta Vieja, sin número, al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen correspondiente. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la modificación del acuerdo 1040-2018-2021, de fecha 17 de junio del 2021, en virtud de la modificación al proyecto definitivo del desarrollo denominado Los Encinos, únicamente en la cantidad de unidades privativas, quedando de la siguiente manera. Se autoriza al ingeniero Isaac Martínez Patiño, urbanizador y representante legal de la empresa Vincer Construcciones S.A. de C.B., la constitución de régimen de condominio horizontal en el desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, misma que consta de una superficie total de 217.993.81 metros cuadrados, con 93 unidades privativas, lotes, en una superficie de 161.927.86 metros cuadrados y un área común de 33.009 metros con 41 centímetros cuadrados de vialidad, en virtud de que el proyecto definitivo de urbanización de dicha acción urbanística se adecua y reúne los requisitos para el establecimiento del régimen de condominio horizontal. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano. Obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Comentarles que esta modificación es a raíz de que en el anterior acuerdo donde se autorizaron 92 unidades privativas, no se contemplaba el pozo. En su momento se pretendía entregar el pozo a la ayuntada, a Azteca, pero como Azteca no acepta pozos de fraccionamientos campestres, se vio la necesidad de escriturarlo y pues aumentó de 92 a 93. Entonces, una modificación del acuerdo inicial hasta este nuevo acuerdo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo 1040-2018-2021 de fecha 17 de junio del año 2021, en virtud de la modificación al proyecto definitivo del desarrollo denominado Los Encinos, únicamente en la cantidad de unidades privativas, quedando como se describe en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto y le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente. Con gusto, presidente. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las áreas de sesión para destinos y protocolizar la certificación de hechos del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, etapa 1 y 2, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Onelas Martín. Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, al igual que el caso anterior, tuvimos la oportunidad la comisión, la mayoría de los integrantes de la comisión, visitar este desarrollo campestre y al igual, en el expediente y ya con el visto bueno de las áreas de obras públicas y ordenamiento, se cuenta con todas las constancias y dictámenes de las áreas del municipio involucradas, por lo cual no se encuentra ningún detalle para proceder a la recepción del mismo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o aclaración? Adelante, regidor. Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Gracias. Regidor Óscar, nada más una pregunta. ¿Tiene un reglamento interno dentro de este proyecto de desarrollo? Sí, como es el régimen de condominios, sí mencionó en su momento que había un reglamento para el manejo de los servicios propios, porque no son… Digamos que el municipio no los da directamente, incluyendo lo que es el mantenimiento de vialidades, mantenimiento de áreas verdes, la operación del pozo, la recolección de la basura en su momento. Entonces, sí lo manifestaron. Bueno, como comentario, si se acuerdan bien los que estuvimos por ahí, hubo el detalle de que preguntaban si iba a ser libre acceso. Se comentó que independiente de que sea el régimen de condominio, lo iban a ejercer para los servicios, para, digamos, para ponerse de acuerdo, pero el ingreso iba a ser abierto para poder ingresar a las áreas de sesión. Y se acuerdan más o menos, fue lo que comentaron. Pero entonces, ¿no hay un reglamento que te impida circular tu propiedad con barda o…? Sí lo mencionaba, que tenía un reglamento ellos donde ya tenían, digamos, las características de las diferentes construcciones, donde no iban a permitir, digamos, bardas entre predio y predio por el mismo… el tipo del desarrollo del régimen. Pero entonces, ¿sí lo hay o no lo hay todavía? O sea, ¿sí lo presentaron? Porque si estamos recibiendo y no hay un reglamento interno de ellos, ¿cómo prohibirle a los propietarios levantar sus bardas? Te lo comento porque me habló una persona y me decía que le habían parado la construcción porque estaba tratando de… pues vamos a circular, dice, por mi seguridad y porque es en el campo, es en el rancho, pues yo voy a tener a mi mamá a vivir junto conmigo, va a vivir mi hermano y compraron creo que dos o tres lotes y ellos querían circularlo con bardas para impedir pues el robo de sus cosas y creo que Obras Públicas lo paró. Entonces, por eso yo pregunto, si hay un reglamento interno que te impida levantar esas bardas, una vez aprobado sería por parte de nosotros, pues. O sea, pero si no lo hay, no se puede prohibir que construya sus bardas para delimitar su propiedad. Gracias, regidor. Aprovechando que se encuentra presente el jefe de ordenamiento territorial, el arquitecto David Martín del Campo, me gustaría, si están de acuerdo, permitir el uso de la voz para que nos pudiera comentar sobre la duda del regidor Gerardo. Si están de acuerdo, por favor, levanta su mano, por favor. Gracias. Arquitecto David Martín del Campo, si me hace el favor, ahí junto al regidor, ¿hay espacio? Buenas tardes, presidente municipal, síndico, secretario general, regidoras, regidores, muchas gracias por el uso de la voz. Bueno, atendiendo a la pregunta del regidor Gerardo, si tienen un reglamento interno, van a manejar el fraccionamiento, ya lo mencionó el regidor Oscar Ornelas, bajo el régimen de condominio, donde los condominios, bueno, se harán cargo del mantenimiento y cuidado de toda la infraestructura, de vialidades, hidráulica y demás. Solamente el municipio va a recibir las áreas de sesión, pero sí efectivamente tienen un reglamento interno. Ahorita no lo tengo yo de momento aquí, pero con todo gusto se los puedo hacer llegar a todos ustedes. Una copia se la puedo yo solicitar en digital, para evitar tanto papel y con gusto se los puedo hacer llegar a todos, para que todos tengan claridad, pero sí, sí lo hay el reglamento. Gracias, arquitecto. ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario? Perdón, gracias, arquitecto. ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, de las áreas de sesión para destinos y protocolizar la certificación de hechos del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, etapa 1 y 2, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, primero, se autorice escritura a favor del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 4 mil 623.10 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 10 mil 145.12 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta H4-U y mixto de nivel vecinal intensidad alta MB4, denominado residencial Los Alpes, etapa 1, ubicado al costado oriente del fraccionamiento Lomas de San Alfonso, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Itzá González, en su carácter respectivamente de presidente, síndico, secretario general, para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadano Regidor Oscar Ronelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Comentarles que a raíz de la solicitud que hice este desarrollo para escriturar las áreas de sesión, tanto de vialidades como de áreas verdes, comentarles que en coordinación las áreas de obras públicas y de ordenamiento territorial, hicieron un levantamiento en el sitio topográfico para verificar las superficies, concordando totalmente. Entonces, a raíz de esto, se da el visto bueno para subirlo a pleno y darle para el visto bueno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Les solicito, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Residencial Los Alpes, etapa 1, ubicado al costado oriente del fraccionamiento Lomas de San Alfonso, al norte de la ciudad de Tepatilán de Morelos, Jalisco, tal y como se especifica en el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso I. Con gusto, presidente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita se aprueben las reglas de operación para el programa denominado TEPA Emprende, mismas que se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros ediles. Gracias por el uso de la voz. Compartirles que es un proyecto TEPA Emprende, que ya tiene varios años funcionando. una convocatoria a personas de la preparatoria y universitarios, además personas de tercera edad, del cual se genera un concurso donde se hace una eliminatoria de hasta cuatro proyectos y después sube a una siguiente etapa, donde ya intervienen de las dos o tres sectores, que sería tercera edad, prepa y universidad, para hacer una selección de uno que lleve el premio final. Las bases están en el material que les entregamos, de cuánto se les otorga por la participación y por cada etapa concursada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidora, ¿alguien tiene alguna pregunta o aclaración? Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Regidora Mireya, muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba las reglas de operación para el programa denominado TEPA Emprende, mismas que se anexan en el presente dictamen. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J. Con gusto, presidente. Inciso J, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se aprueben las bases de la convocatoria TEPA Emprende, mismas que se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Gracias, es un honor compartirles que estamos a punto de lanzar estas bases para esta convocatoria, que es muy importante decirles que tenemos alianzas estratégicas con varias instituciones importantes del municipio, como de otras dependencias. Decirles que tuvimos la experiencia ya en la pasada eliminatoria, en la pasada convocatoria, que quedaron calificadas en primer lugar dos personas de tercera edad. Una de ellas, elaborando salsas caseras, y la otra, estamos por inaugurar el día de mañana una casa del abuelo, que es una casa de asistencia y de guardería a personas de tercera edad. Entonces, pues hay muchos frutos de estos proyectos y la convocatoria, pues invitarla a la ciudadanía para que participen en esta etapa y como se ha estructurado la regla de operación, solo convocan a estos tres sectores. Y bueno, ya estrenando próximamente el Reddit, tendríamos muchos más beneficiados, como son madres solteras, personas con discapacidad y otros tantos que sumaríamos para ser inclusivos y beneficiar a muchos más. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor Francisco. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo solamente algunas observaciones acerca de la convocatoria. Por ahí tuve la oportunidad de ver el video de la comisión y la discusión que se dio. Y una de las problemáticas era de que se ponía a competir a estudiantes de prepa con estudiantes de universidad y que había una competencia desleal. Incluso veo que también están las personas de la tercera edad. A mí me gustaría saber si hay manera de poder hacer como categorías o modalidades para que se participe en una modalidad de media superior, en una modalidad de educación superior y en una modalidad de tercera edad o todos contra todos. Además, en la parte donde menciona los requisitos de los centros educativos, dice formar parte del municipio o, en su caso, pertenecer a una delegación. Yo creo que ahí nada más puede quedar formar parte del municipio de Tepatitlán, ¿no? Digo, porque o le ponemos cabecera y delegaciones, no municipio o delegaciones. Y otra observación, en la última página de la convocatoria, dice nota, se solicitará a cada plantel educativo que por lo mínimo participen cinco equipos por plantel. En caso de que no se junten la cantidad de equipos, podrán participar los equipos registrados, pero sin derecho a premio de la primera etapa. Bueno, aquí yo como participante, pues yo no tengo la culpa de que no se registren más equipos, ¿no? O sea, estamos condicionando los premios a que se registren cuatro o cinco equipos, pero si yo quiero participar y yo quiero aspirar al premio, y no se registran cinco equipos de mi plantel, pues igual tengo derecho al premio, ¿no? Creo que por esta condición sí la tendríamos que pensar muy bien, porque ni modo que los equipos participantes, si nadie más quiere participar, pues no es su responsabilidad, ¿no? Esas serían mis observaciones. Gracias. Muchas gracias, regidor. Gracias, regidor. Mire, el último punto, como mínimo hasta cinco, comentábamos también en la comisión, para que nos diera la oportunidad, pensando en esto de que tiene que ser por categorías, nos explicaba nuestro director de promoción económica, así se da. Primero preparatoria hace como mínimo cinco proyectos, para que nos dé la oportunidad de tener tres calificados y el primer lugar ir a la siguiente etapa, por eso nos tiene que dar una selección reservada. ¿Por qué? Y lo platicábamos en la mesa. Ciertas universidades que participan tienen una encobada de negocios, cosa que no manejan con tal formalidad o con tal seguimiento, digamos eso, acompañamiento de sus maestros en la preparatoria. Entonces, eso los deja a veces un poquito más desprotegidos en cuanto a crear un proyecto con la validación real de un profesor o de un asesor. Entonces, por eso esas categorías sí se da. Y tercera edad, estábamos sugiriendo también en esta mesa de la comisión que fueran acompañadas, ya vimos dos muestras de grandes proyectos que son una realidad ya, de tercera edad, pero que invitemos a que sea homogéneo, o sea que la tercera edad, algunas, en el caso de las dos que quedaron calificadas, una no sabía mover redes sociales, la otra sí. En los que sean acompañados por jóvenes, o sea que ese proyecto sea homogéneo para que tengamos esa virtud de que no sea que no califique porque no tienen el acompañamiento o la información o la capacidad de manejo de redes sociales y estos medios para que no sean competitivos. Entonces, sí se envió en la mesa y sí queda integrado. Es parte después de una calificación, subirlas. Y tan es así que calificaron en primer lugar uno de esos proyectos de la tercera edad, porque sí se les dio el acompañamiento. Y bueno, con Reddit todo el acompañamiento que se va a dar, yo creo que va a ser imposible que no tengan, de cualquier sector, de cualquier categoría, que luego tendremos que modificar estos reglamentos, porque ya sería un conglomerado de acompañamiento extraordinario para que esos proyectos no queden por ningún motivo truncados en el camino. Entonces, esto es lo que estamos haciendo para concluir en lo que empieza Redisal. Y la duda respecto a no limitar el premio, si no participan cuatro o cinco de cada plantel. Por ejemplo, si yo tengo cuatro amigos y estoy en el CECITEJ y quiero participar, pero nadie más se inscribe, ¿ya no puedo tener el premio de la primera etapa? No sucede eso, hay más, lo mínimo es el cinco, creo que la interpretación fue diferente. No, 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 es que aquí dice, se solicitará que cada plantel educativo por lo mínimo participe en cinco. Por lo mínimo, correcto. En caso de que no se junte la cantidad de equipos, podrán participar, pero sin derecho a premio de la primera etapa. Lo que pasa es que van muchos más, o sea, no es la limitante. Entonces, lo eliminamos esta parte, ¿no? O sea, si no tiene sentido ponerlo, si van más. O sea, lo que yo no quiero es que a un joven que participe y nadie más de su escuela se inscriba, no le demos el premio, si sí se lo merece. Regidora, si me permite. Sí, de acuerdo. Bueno, esta parte, bueno, yo quiero entender que es para incentivar la participación en las escuelas para fomentar que sí se inscriban los diferentes grupos de los alumnos y también hay que mencionar, yo no estuve en la comisión, pero los que estuvieron en la comisión, y aquí hay varios regidores de diferentes fracciones que estuvieron en la comisión revisando estas reglas de operación, que estas reglas de operación vienen así del programa estatal. O sea, aquí no se está modificando absolutamente nada, es tal cual vienen las reglas de operación. No tiene nada que ver. Entonces. Es, nada, pero presidente, es recurso municipal y es la convocatoria de la que estoy hablando, no de las reglas de operación. Este, y no, 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 es un programa municipal, no es estatal y es recurso municipal, me parece. Bueno, así es como se está, adelante, regidora. Buenas tardes, con su permiso. Bueno, este, me gustaría aportar algo, yo estuve presente en la comisión. Este, la finalidad de este taller de Emprende es motivar e incentivar desde la preparatoria a el autoempleo, a emprender. Es por eso que hice eso, esa limitante de que si no son cinco, este, pierden el derecho al premio. ¿Para qué? Para que la escuela busque las estrategias de motivarlos y de que sí entren mínimo cinco. Actualmente, la universidad, creo que de Cajón, tiene esa materia de emprendimiento. En universidad no había problema el número. Y en las preparatorias, este, en muchas, ya se implementa esa materia, al menos en CECITEC, el taller, es, este, lo llevan todos y siempre tienen una expo anual y tienen mínimo, siempre se les limita a integrantes de equipo, no máximo de siete, son grupos numerosos. Por lo menos en un grado de CECITEC, o sea, en una escuela de CECITEC mínimo, salen doce o quince proyectos y siempre tienen una expo donde sacan primero, segundo, tercer lugar. Y como es por puntuaciones, pueden sacar un cuarto y un quinto lugar. Yo creo que no había ningún problema y sí habría los cinco. Y esa parte de ahí es eso, con esa finalidad de motivarlos, porque lo que queremos es motivarlos, porque los muchachos tienen años haciendo proyectos de emprendimiento. De hecho, es la materia más difícil, más costosa para ellos, este, esa materia. Y a veces se quedan a medio camino, porque no hay quien le dé seguimiento. A través de este taller, podrían tener asesoría y podría haberse un seguimiento y después se podrían canalizar con el REDI para que continúen y no quede ahí el esfuerzo. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Nada más comentarles que esta convocatoria se basa tal cual están las reglas de operación y que incluso personal de promoción económica se sentaron con personal de la Secretaría de Innovación y a trabajar en este proyecto también, donde también ellos participaron en apoyarnos con asesoría, inclusive de palabra con algunos premios que también van a estar apoyando para dicha convocatoria. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, abstenciones. ¿En contra? Muchas gracias, se aprueba con 14 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las bases de la convocatoria TEP Emprende mismas que se anexan en el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, que es el inciso K. Adelante, secretario. Con gusto, presidente. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita, primero, se autorice la suscripción de un convenio entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Instituto Jalisciencia de Tecnologías de la Información, AC y JALTI, con el objetivo de colaborar en aquellas actividades que conlleven al aumento de las capacidades de vinculación y transferencia de conocimiento hacia el sector académico, de industria y gobierno, incluyendo las labores de investigación aplicada y consultoría que sean pertinentes a sus respectivas misiones y objetivos. Segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente, síndico, secretario general, y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercios tienen uso de la voz. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero comentarles que Gijalti es una facilitadora de plataformas digitales para poder facilitar el desarrollo de las empresas en el ramo digital. Ella nos ayuda y nos asiste para poder bajar recursos y conseguir los segmentos que requieren las empresas para vincularlas y hacer estas mesas de negociación y crecimiento de las mismas. tuvimos la oportunidad, presidente recordará, en pasados días de tener reunión con ellos y pues es un proyecto que viene a reforzar lo que sería la siguiente etapa del red y la difusión y promoción y estructura digital de las empresas que ya estén aprobadas y acompañadas de un presupuesto y un recurso y además de una institución que es conocida a grandes niveles. Nos daba algunos ejemplos de cómo esta empresa es asesora de empresas, una empresa escocesa que luego vincula a otra que es también de otro país. Y bueno, la garantía es total, puesto que el mismo gobierno del Estado mismo nos lo recomienda. Pues eso es mi participación y pues es importante hacer este convenio para que todos los proyectos se vinculen y quedemos en una misma… en tiempo y forma con todos los acompañantes para que pueda tener efectividad los proyectos que tengamos en red y con los emprendedores. Gracias, Escuentro. Muchas gracias, regidora. Efectivamente creo que llega en el momento más adecuado. Hubo el acercamiento de parte del director de promoción económica desde hace un par de meses ya y llegan a un punto clave, ¿no? Donde estaremos próximamente inaugurando las instalaciones del centro de innovación, el REDI, de emprendimiento y para que trabaje de la mano junto con el IJALTI creo que es una gran oportunidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, despido, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por 14 votos y una ausencia. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la suscripción de un convenio entre el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco y el Instituto Jaliciense de Tecnologías de la Información AC y JALTI de acuerdo con el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a Vario 1. Con gusto, presidente. Vario 1. Solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte de la ciudadana Mireia Franco Barba, regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, para que, primero, con fundamento en la regla de operación del programa incentivos a pequeños productores a adquisición de semillas aprobadas en el Senado del Ayuntamiento Nº 159.921.24, se autoriza lanzar las invocatorias denominadas Preventa de Semillas de Isla A a las Casas Ciencias de la Comisión de Tepatilán de Morelos, Jalisco, que deseen participar en el evento de preventa que organizan la demanda de desarrollo rural con temporalidad del 2004 al 2009 de marzo del año 2012, mismas que se anexan en el presente. Segundo, así mismo, se acuerda de lograr la cantidad de hasta 200.000 pesos en moneda nacional para llevar a cabo el programa denominado Incentivos a Pequeños Productores a Adquisición de Semillas con el objetivo de apoyar al menos a 100.000 productores agrícolas del municipio con incentivos económicos de hasta 400.000 pesos en moneda nacional por saco de semillas, máximo 5 sacos, equivalente a 2.000 pesos en moneda nacional por productor. Tercero, el recurso se tomará en el proyecto con cédula de presupuestal 64, capacitación, asesoría y apoyo al productor a los pecuarios a partir de 4.41, ayudas sociales a personas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Mireia Franco Barba, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso, presidente. Buenas tardes nuevamente. Este punto consta de darle seguimiento al acuerdo de ayuntamiento número 159-2021-2024. En ese acuerdo se autorizó reglas de operación del programa incentivos a pequeños productores, adquisición de semillas. Lo que estamos pidiendo ante este pleno el día de hoy es la autorización de la convocatoria. Para las casas semilleras, dicha convocatoria está reglamentada o sale de acuerdo a los lineamientos que estipulan las reglas de operación. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto vario expuesto. Muchas gracias, se aprueba por 14 votos a favor y una ausencia. El acuerdo queda de la siguiente manera. Con fundamento en las reglas de operación del programa incentivos a pequeños productores, adquisición de semilla, aprobados mediante el acuerdo de ayuntamiento número 159-2021-2024, se autoriza a lanzar la convocatoria denominada preventa de semilla dirigida a las casas semilleras del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos señalados en el dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a vario número 2. Con gusto, presidente. Punto 2 de vario, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana regidora Rosadriana Reynoso Valera, donde solicita integrarse a la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Rosadriana Reynoso Valera. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente. Pues bien, como menciona esta solicitud, estoy pidiendo agregarme a esta honorable comisión. De hecho, yo la presidí durante el 2015 al 2018 y creo que tengo mucho para aportar y me gustaría ser parte también de esta comisión. No lo hice al inicio de la administración porque pensé que a lo mejor íbamos a estar muy saturados. De hecho, hace poco también me agregué a giros restringidos porque los tiempos se me han dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Felicidades, regidora. Celebro sus ganas de participar. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar la solicitud de la regidora. Muchas gracias. Se ha aprobado por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que la ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera se integre a la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. No habiendo más asuntos a tratar, se va por terminada la presente sesión, siendo las 18 horas con 23 minutos del día 3 de marzo del año 2022. Recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión, con carácter ordinaria, tendrá verificativo el día 17 de marzo del año 2022, a las 17 horas en el recinto oficial de la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal. Muchas gracias a todos y buenas tardes.